Si yo fuera el alto mando militar, si yo fuera el entorno cercano a Maduro, me preocuparía mucho que ella está hablando con Elio Abrance y ustedes, compañeros. Así reaccionó el presidente encargado ante la reunión del enviado del gobierno estadounidense para dialogar con Maduro. También calificó como cínica la decisión del gobierno de hacer un concierto en la frontera y enviar 20.000 cajas clap a Cúcuta. Hay que ser muy cínico y sabemos que lo es, para que la salida que hayan dado al ayudo humanitario, es decir, que van a llevar comida a Cúcuta y que van a montar un concierto el 23 en Venezuela. Asimismo, aseguró que si la ayuda humanitaria no logra ingresar al país el 23, será el 24, teniendo en cuenta que existen cinco puntos de acopio, de los cuales cuatro son conocidos, siendo ellos Cúcuta, Roraima, Miami y Curacao. Igualmente, sentenció que mientras más pasan los días, el afectado es el gobierno. Hoy, si alguien está pagando un costo, por cierto, de Maduro, quien usurpa funciones, es el PSU, por cierto. Cada día que pasa ese señor usurpando funciones es un día que pierden capital político. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa por motivo de los cinco años que cumple el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado. También, el presidente interino destacó que Venezuela ha pagado el costo con encarcelamiento y persecución de los líderes políticos. Para la agencia de noticias Beneprés, Frank Thomas.